Hola, bienvenidos a TutuWin10. Si habéis llegado hasta este vídeo es porque os gustaría saber cómo aumentar o disminuir el brillo de la pantalla de Windows 10. Pues bien, a lo largo de este vídeo te voy a enseñar dos métodos para hacerlo muy fácil y muy rápido. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo tendrás a tu disposición un artículo hablando sobre este tema y más vídeos relacionados sobre Windows 10. Pues bien, el primer método es muy sencillo. Si tienes un portátil lo único que tenéis que hacer es ir a las teclas de función, ¿vale? Que suelen estar aquí en la parte superior del teclado y buscar pues aquellas teclas que tengan una iconografía de un sol, ¿vale? O también puede ser de una lucecita o de una bombilla o lo que sea. En mi caso aquí tengo pues veis una luz más grande y una luz más pequeña. Entonces si le doy aquí a la más grande pues aparecerá justo aquí arriba, ¿vale? Y ahora aumentando el brillo de la pantalla y si le doy aquí al solecito este que es más pequeñito pues se irá disminuyendo el brillo. ¿Veis? Vale, este será el primer método con las teclas. Si no sabes cómo usar las teclas de función porque aquí ponga F1, F2, F3, no te preocupes que justo aquí arriba a la derecha te dejaré un vídeo donde hablo sobre este tema. Bien, el siguiente método es muy fácil de hacer. Sería pulsando la tecla Windows más la tecla R, perdón, la tecla Windows más la tecla I, que me he equivocado. De esta manera entraremos en la configuración de Windows. ¿Cómo se hace? Pues nada, pulsamos la tecla Windows que es esta y la tecla I, ¿vale? Windows I y se abrirá esta ventana. Voy a darle un poquito más para arriba. Bien, pues aquí en esta configuración de Windows pues tendremos que entrar aquí donde pone Sistema. Entramos en Sistema y una vez dentro pues tan solo lo único que tendremos que hacer es irnos aquí a pantalla justo aquí y aquí pues tendremos la barra esta en la cual pues podremos añadir o más brillo o quitar luminosidad, ¿veis? Y ya está de esta manera tan fácil y tan rápida pues podremos aumentar o disminuir el brillo en un portátil con Windows 10. Bueno, pues espero que te haya gustado este sencillo vídeo porque es que la verdad más sencillo no puede ser que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Aquí justo arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que puede ser de tu agrado, aquí una lista de reproducción y aquí el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!